Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de las tres Tenía frente a ella aquel sillón vacío Era probablemente la primera vez Se fue apagando el fuego en un silencio blanco El sol besó su frente y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? La mañana empezó y en el reloj eran casi las diez Él ya escuchó sus pasos subiendo la escalera Y se vistió de orgullo para no llorar Él se quedó en silencio y la miró a sus ojos Acarició sus manos, la conquistó Él se quedó en silencio y la miró a sus ojos ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado?